Algunos van al extremo para ver sus deportes favoritos. Tú no tienes que hacerlo. Cox te da todos tus deportes sin moverte de casa, para que no te pierdas ninguna jugada. Con Cox Advance TV disfruta de más variedad y dale a tu familia la mejor programación al mejor precio. Quédate en casa y disfruta de la mejor cobertura deportiva. Con cientos de opciones en inglés y español, disponibles cuando quieras. Cox tiene la programación favorita de toda la familia. Películas, deportes y series originales, la mejor experiencia on demand y muchas más opciones en HD sin costo extra por la programación. Dile adiós a las medidas extremas. Recibe lo mejor en televisión al mejor precio y comienza la diversión en casa. Ordena a Cox Advance TV hoy mismo y dale a tu familia el entretenimiento que merece. Llama ahora y aprovecha esta oferta exclusiva. Cox, tu amigo en la era digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!